Y son varios los municipios riojanos que durante este fin de semana disfrutarán de sus fiestas, como es el caso de la localidad de Munilla, en la que ya han comenzado los festejos en honor a la Virgen de la Soledad. Para esta tarde se han organizado varios campeonatos y la música de la Orquesta de VD también en doble sesión animará la noche, aunque el protagonismo se lo llevarán los disfraces. Y es que a las 9 comenzará un desfile infantil y a partir de la 1 de la madrugada el turno será para los mayores. Las fiestas patronales de Munilla continuarán el sábado de nuevo con un parque infantil y a las 2 y media de la tarde con una paella popular. También enmarcada en la celebración de estas fiestas a la 1 del mediodía en los salones del Ayuntamiento, tendrá lugar la presentación del nuevo CD de poemas de Ediciones de la Era, un trabajo que contiene obras del poeta local Antonio Santamaría y música de Suriñe, Garena Barrena y Eduardo Lorenzo, interpretada por Raúl Jiménez del Río. Por la tarde habrá campeonato de mus y las finales de los distintos torneos. La música esta noche la pondrá la Orquesta Oasis Show Musical. Y a las 12 de la noche se celebrará la salve popular en la iglesia de San Miguel, que dará paso tras una larga fiesta nocturna a los actos del domingo 24, día grande de las fiestas en honor a la Virgen de la Soledad. A la 1 del mediodía se celebrará la misa y procesión y a las 2 y media una comida de autoridades e invitados. La entrega de trofeos a los ganadores de los diferentes torneos, una sesión de verbena amenizada por Discomóvil a partir de las 7 y la tradicional traca a las 9 de la noche, pondrán el punto y final a las fiestas patronales de Munilla que cada verano congregan a un gran número de vecinos. Pero también este fin de semana se vestirán de fiesta en la localidad de Santa Eulalia Bajera en honor a la Virgen Blanca. Concretamente esta tarde a partir de las 8 se lanzará el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento con la asistencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz. Desde este momento y durante todo el fin de semana se desarrollarán diferentes actividades para todos los gustos, campeonatos, degustaciones, actividades infantiles, actuaciones de monólogos y verbenas que animarán las noches. Todo ello en torno al día grande con la misa y procesión que tendrá lugar en la mañana del domingo 24 de agosto. ¡Gracias!